¡Y arriba, Zacatecas! ¡Zacatecas! ¿Dónde está la raza de Zacatecas? ¡Ale, Zacatecas! ¡Para todas las mujeres de Zacatecas! No voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma ¿Dónde están esos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamoran ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! ¡Y cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes! ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! ¡Qué tristeza me doy la luz de los ojos! ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! Hoy te venía a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te venía a buscar porque tuve el amor Y de poderme mirar con la luz de tus ojos Muchísimas gracias Adiós